El ataque vino de Japón El antiguo oficial marín, uno de los mejores. Era uno de mis candidatos para hacer Ekelom hace unos años, pero no demostraba un gran amor al ejército ni a los Estados Unidos. Dicen que algún político le usó como cabeza de turco en un incidente del que no era culpable. Pero solo podemos suponer lo que ocurrió. ¿Y cómo controlaremos la situación ahora? Tal vez los chinos puedan ayudar. Lo tengo. Y hacer todo lo posible para impedir que cierre el trato. Es evidente que el ataque que neutralizó al Walsh y lanzó el misil vino a través de Seúl, pero tuvo su origen en Japón. Sedlan tiene algo que ver. La línea secreta que hemos abierto en los servidores de displays demuestra que se está llenando los bolsillos con esta guerra. Para detener sus operaciones y evitar una nueva escalada de violencia, debemos identificar a sus socios y asegurarnos de que los algoritmos de Serkesi no sigan en su poder. Fischer, esa casa de baños donde va a celebrarse la reunión debe ser un lugar semipúblico. Habrá civiles y probablemente un buen número de pistoleros. En la última hora, los hombres de Sedlan están brotando como setas por todo Tokio. Y todos se dirigen al mismo lugar. Francis Cohen, que lleva unos meses destinada en Asia, ha descubierto lazos entre el propietario de los baños y una organización criminal japonesa conocida como los Nishim Rojos. Es probable que sean socios de Sedlan. Fischer, tengo una petición de Francis Cohen. ¿Qué necesita? Lleva tiempo intentando introducir a un agente en la casa de baños para espiar a los Nishim Rojos. Quiere que pinches las líneas telefónicas dentro y alrededor del edificio. Si es por Francis, lo haré gustoso. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos que comprobar las conexiones ADSL y verificar que no hay interferencias. Así que Sedlan está montando una red. Sí, él la llama Red Fantasma. Es una red inalámbrica y móvil. Opera entre las frecuencias inalámbricas estándar. Es casi imposible de interceptar. Gracias por la ayuda. De nada. La primera línea ya está, Fischer. Buen trabajo. Intenta pinchar el resto. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Claro, lo típico. Tres meses de garantía. ¿Y al cuarto? Se acabó. Huele peor que mis calcetines. Sam, te recuerdo que en la casa de baños habrá civiles. No mates a nadie. Repito, a nadie. Seré cuidadoso. Más que cuidadoso. Sé como Gandhi. No te pases, Lambert. Central, aquí siete. He terminado el sótano. Todo despejado, salvo un viejo que está en las calderas. Parece inofensivo. Sí. Vale, corto. Vamos a hacerlo bien. Dame algo de información que me resulte útil y a cambio no te mataré. Parece un trato justo. ¿Qué quieres saber? ¿Cuántos hombres tenéis aquí? No lo sé. Sidland nos ha organizado como un flash mob. Estábamos dispersos por todo Tokio, nos llamaron y hemos venido todos, cada uno con su parte del plan. Interesante. Se supone que he venido para asegurar este sótano. No sabía que iba a venir más gente, así que ignoro cuántos hay. Cada uno tiene una tarea de nivel bajo, como controla el sótano. Hay unas reglas comunes de alto nivel, como nunca dispares a los empleados de displays. Fischer, esos tipos no parecen japoneses. Sí, trajes caros con hombreras anchas. Llevan armas debajo, seguro. Los diseña yo para displays. Perfectos para esconder armas. Pues me gustan. Doug sabe ser discreto cuando es necesario. Tendré que estar a lenta. Fischer, ve a los despachos privados para averiguar con quién va a reunirse Zetran. Sube al piso de arriba, al norte de tu posición. Pasad a la recepción. Ya voy. Ya voy. Tendré que estar a la recepción. Tendré que estar a la recepción. Tendré que estar a la recepción. Y ya voy. ¿Estás segura? Sí, puede haber hombres de los Nishin rojos en los salones privados, pero yo no les molestaría. ¿Y la parte delantera? Hay un camión cortando el callejón. He dicho a los que estaban descargando que fueran a tomar café. ¿Quiénes serán? Unos tíos normales, trabajadores. ¿Les ha dicho, eh, tíos, por qué no os tomáis un café y tenéis un caso? Bueno, les he dado 100.000 yenes. Ah, ya. Habrá que incluirlo en esto. Sí, no es broma. Sí, no es broma. Sí, sí. Justo a la derecha de la green. An easy chip from here and a short putt from a nice, safe par. Now, he can't afford to fall any further behind the leader. Now to the 18th. And our leader with a two-shot lead. He has a difficult 40-footer for a birdie. I mean... Really puts the pressure on the rest of the field. Good speed. Right at it. Oh, just lifted a tap in for par. Now he has to wait in the clubhouse to watch the rest of the tournament on TV. Just like us. And on, we're on a way to do this. Hi. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacen aquí las FAD? De que los Nissin Rojos hayan traicionado a Shetland. Espía esa reunión y averigua sus planes antes de que actúen las FAD. ¿Cómo vamos a detenerlos? Hablaré con el almirante Otomo para asegurarme de que nos coordinamos. Nada, no hay nada. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Sabes a quién busco? ¿A Shetland? Todo el mundo lo está buscando. ¿Dónde está? Va a reunirse con alguien en los baños privados de la parte trasera. Ignoro con quién y cuánto, pero será pronto. Si algo sale mal, ¿qué plan de huida tiene? No lo sé. Supongo que saldrá en helicóptero desde el tejado. Bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.